Hola, buenas, soy CulturoMix y en este vídeo os voy a enseñar cómo derrotar a Romeo, el rey de las marionetas. Os voy a enseñar una táctica que está enseñando y me ha funcionado. Y lo que tenemos que hacer es venir primero a hablar con Pulcinella. Imprescindible que le compremos aquí lo que es la piedra molar de fulgor eléctrico. Nos lo equipamos. Y os voy a enseñar otro consejo. Os recomiendo que os vengáis aquí, al distrito de Malum. Os enseño el mapa. Y vengáis a la tienda que hay aquí, ya que en esta tienda podemos comprar bastantes objetos arrojadizos. Y sobre todo lo más importante, un abrasivo eléctrico. Recomiendo que compréis varios, la verdad. Y vayáis bien equipados porque si no, vais a tener muchísimos problemas. Podéis ver ahí, abrasivo de fulgor eléctrico. Podéis comprar dos o tres. Y objetos arrojadizos si queréis comprarlo también puede venir bien. Tanto la célula que es de rayos, como incluso la termita. Pues bueno, dicho esto, vamos al lío, os enseño. Vale, ya estamos aquí en el jefe. El jefe al principio es fácil. Esta es la primera fase. Ahora se ataque, os echáis para el lado. Da círculo. Bueno, en este caso no va a salir, pero bueno. Cuando haga eso, le dais un golpe. Por ejemplo, salto, golpe, salto, golpe. Siempre lo hace dos veces. Lo hace otra vez. Le dais un golpe. Otro golpe. Esto nos va para el lado. Vale, aquí comienza lo difícil. Recomiendo que os pongáis la piedra de amolar. Voy a esperar un poco que haga esta técnica. Vale, cuando haga eso, os salís corriendo porque va a explotar esa onda. Salís corriendo cuando haga eso también igualmente. Y saltad. Otra vez saltad por su estado de seco. Vale. Ahora es el momento de darle con la piedra. Y fijaros lo que le quita. Vale. Me voy para atrás cuando haga eso. Vale, rebolino igual. Uno. Vale. Ahí he pegado por ansioso y me ha dado. Salimos corriendo cuando haga eso. Me ha dado incluso. A veces el área es más alta, no sé. Vale. Eso. Saltamos. Le doy. Me muevo por el lado. Y para el otro. Vale. Cuando haga eso, dadle, le dais un golpe o dos. Y os movéis para el lado. Igualmente para el lado. Esto es esto. Tenéis que saberos los patrones bien. Porque la cuestión es llegar a la segunda fase con suficiente vida. Así que fijaros cómo lo hago yo. Me ha dado también esa buena. Vale. Remolino. Uno. Y dos. Yo voy para el lado. Y para el otro lado. Vale. Otra vez el remolino. Uno. Vale. Me la he hecho solo una vez. Bueno. Otra vez ahora. Uno. Lo mismo. Nos ponemos debajo. Le damos varios golpes. Y bueno. Nos echamos para atrás cuando haga eso. Otra vez el remolino. Vale. Empieza la segunda fase. Y la difícil de verdad. Vale. Yo os recomiendo que aquí os mantengáis cerca. Lo más cerca posible. Porque como os alejáis os va a matar. Vale. ¿Lo veis? Cuando esté quieto le dais el golpe. Y dando círculo sobre él. Todo el rato dando círculo. Porque como os alejáis, como os digo, va a empezar a echar fuego. Y con el alcance que tiene os va a dar. Lo rodeamos todo el rato. Cuando se quede quieto le damos el golpe. Vale. Le doy. Vale. Ahí me la he jugado. Ya podéis ver. Esto hablando de jugar al esquive. Si jugáis con bloqueo es otra cosa, claramente. Yo enseño a estos jefes en esquivando. Que a mí, por ejemplo, en parry no lo estoy jugando. Le damos. Círculo. Le doy. Vale. Me la podría jugar usando técnicas, pero no me la juego. El tío está nervioso, ¿eh? Vale. No tengo curas ahora mismo, ¿eh? Pero voy a mantener mi misma táctica. Le rodeo todo el rato. Y cuando pares de hacer su técnica. Por ejemplo, dos. Vale. Fallaba aquí. Ahí me la he jugado mucho, ¿eh? Me muevo para el lado. Como digo, repito. Haced círculo sobre él. Esperéis que haga su técnica. Y hacéis círculo. En el caso de que el tipo ese saque fuego. Os tomáis la poción que tengo abajo. Por ahora no me la saca el fuego. Pero bueno, en caso de que me lo saque, lo haré. Uy, estoy al límite, ¿eh? Fijaros que es difícil este tío. Que tiene muchísima vida. Vale. Vale. Le doy. A ver. Vale. Tengo una vida. Me curo de cabeza. Es muy difícil. Pero con esa táctica se puede pasar. Porque yo ya lo he intentado por lo menos 100 veces. Para luchar contra este tío. Y ya está. Uf, durísimo, ¿eh? Muy duro, ¿eh? Pero, como digo. Hacer esta técnica porque... Bueno, hacer esta táctica porque funciona. A mi caso. Puede funcionar. Y este jefe es durísimo. Y yo sé que mucha gente os va a invocar. Que no pasa nada por invocar. Nadie te va a matar por invocar. O va a abandonar el juego, literalmente. Y nada. Esto es el vídeo. Espero que haya servido. Un saludo.